Alcorcón es un municipio madrileño situado a unos 13 kilómetros de la capital en dirección sureste. A partir de 1960, Alcorcón experimentó un gran crecimiento demográfico debido fundamentalmente a un gran número de migrantes llegados de otras provincias españolas. Esto supuso un nuevo e importante desarrollo urbanístico. Entre los lugares de especial interés destacan Iglesia parroquial de Santa María la Blanca, declarada Bien de Interés Cultural en 1993. Su origen se remonta al siglo XVI. Centro de creación de las artes, edificio vanguardista situado junto al Parque de los Castillos, Castillos de Balderas y Museo de Arte de Vidrio de Alcorcón. Hermita de Nuestra Señora de los Remedios. Centro Cultural Buero Vallejo. Las fiestas patronales se celebran en la primera quincena del mes de septiembre en honor a la Virgen de los Remedios.